Bueno, ese es un tema, quienes me conocen, yo lo he repetido, pero desde hace muchos años, que está bien poner límites en las reelecciones. Yo siempre comparé los estados latentes de las candidaturas como una gran escalinata. En la parte alta, superior, está quienes ostentan el poder. Y en el medio, subiendo, están quienes tienen vocación también para servir. Pero muchos quedan en el medio de esa escalinata, no resisten los empujones que le dan los que ostentan el poder. Si yo comparto, seguramente va a haber declaraciones contrarias o no, pero yo debo ser franco, creo que es buena la medida. Que se empiece a implementar ahora, lo dudo, porque las leyes son de ahora en más. Es decir que los primeros candidatos renovables podrían ser en el 2023, ¿no es cierto? Pero está bien. No sé si lo he comentado en este medio. Por donde sea yo voy a promover que la provincia de Buenos Aires tenga una sola cámara. Que alguien me explique, político, jurista o como sea, cuál es el hecho imponible diferente entre un diputado y un senador en la provincia de Buenos Aires. Más allá del gasto que origina. Son gastos millonarios que llegan a los mil millones de pesos anuales. Entonces, para tener dos cámaras que en definitiva no tienen un origen diferente. Porque es simplemente una copia de la vieja constitución del 53, donde los senadores lo elegían a la legislatura. Pero en este caso el senador representa la sección electoral. Y el diputado también. Y el voto en ambos es directo. Es decir, lo que se está originando es un gran gasto en la provincia de Buenos Aires. Que lamentablemente, por tener esos gastos, yo ando recorriendo la escuela por el tema del reparto de los textos, ¿verdad? Que en estos tiempos me he propuesto. Y ¿sabe lo que me encuentro? De que a las escuelas el único alimento que llega es el que proviene de la Municipalidad de Mercedes. El gasto original que debe provenir de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia, derivar ese dinero, esos fondos a los consejos escolares, y los consejos escolares comprar mercadería, no llega, no existe. Pero no es que solo las viandas. En alguna escuela no llega la leche. La vieja copa de leche, que ya se conocía en los años 50, se ha transformado en un vaso de té. Es decir que, yo digo, bueno, yo entiendo los que cuando hablan de candidaturas promueven a distintas personas. Yo en este caso hablaba de Macri, que gobernando se ve lo que está haciendo. En el caso de Scioli, lamentablemente, es muy buen candidato, seguro, pero es muy mal gobernante. Si un gobernante como Scioli tiene plata para pagarle a Palito Ortega, a Pimpinela, o a todos los que van a la costa en el verano, y cuando comienza la temporada escolar, directamente no hay fondo para las viandas o para el vaso de leche, y dice, bueno, ahí se ve el gobernante, en esas cosas, en el accionar diario. Pero bueno, así están las cosas. Y yo no he hablado con una sola escuela, he hablado con muchos colegios, por lo menos establecimientos de acá de Mercedes. Yo le digo, hay un establecimiento que recibió de la municipalidad, la última entrega de provisiones fue entre el 17 y el 21 de abril. El 17 de abril le proveyeron 8 kilos de arroz, 10 kilos de fideos, 10 botellas de tomates, y algún ingrediente más para cocinar. Y el 21 de abril le proveyeron 32 kilos y medio de pollo. Pero son 110 personas que almuerzan en ese lugar. Y al comienzo de semana, dice, es lo mismo cerrar que tener abierto. Y es mejor cerrar porque no tenemos que darle a los alumnos, ¿cierto? Así que eso es la manifestación de la situación educativa en la provincia de Buenos Aires.